Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal para quien no me conozca soy Raquel y os voy a hablar de lo que bueno algunas cositas que pasaron ayer si no lo sabéis pues ayer viernes fue el viernes deluxe o sábado deluxe o deluxe ya no sé ni cómo llamarlo porque no hace más que cambiar de día pero bueno ayer pues hubo deluxe por la noche y quién estuvo Belén Rodríguez y por qué estuvo Belén Rodríguez pues yo os lo explico rápidamente llevan unas semanas atizando y de qué manera a Kiko Hernández os lo he contado en algún que otro vídeo me sorprende que hagan esto porque como ya sabréis Kiko Hernández ha sido siempre como un intocable no sólo de Sálvame sino de la cadena en general algo que por otro lado pues no veo bien del todo porque si unas veces le toca a Carmen Borrego otras veces le toca a Anabel Pantoja otras veces a Belén Esteban y así sucesivamente pues tampoco es muy normal que a Kiko Hernández pues no le toque de vez en cuando que por otro lado tampoco veo bien que para hacer un programa tengan que meter caquita entre los colaboradores o a los colaboradores dicho todo esto os explico por qué Belén Rodríguez estuvo ayer en el deluxe después de que hace un par de semanas pues dijeran que Kiko Hernández podía tener un amigo especial ya lo estuvimos comentando porque salió en la revista lecturas pues después de días y días y días de sacar esto a la luz pues ahora como ven que por ahí pues no tiene más recorrido porque al final Kiko Hernández ya llegó un momento hasta que se levantó de su silla y amenazó con no volver al programa porque habían salido unas imágenes de sus hijas algo que hizo él en una portada pero se enfadó mucho porque no entendía que su programa hiciera esto algo que por otro lado no entiendo cuando él es el primero que también le echa caquita a los demás y es como si tú haces esto pues te aguantas claro cuando le toca a él pues ya no es lo mismo ya no se ve de la misma manera pero ahora lo último que están haciendo esta semana que también como os he dicho en algún que otro vídeo pues como no hay noticias o no quieren buscar las noticias puede ser cualquiera de las dos opciones pues siguen tirando caquitas sobre Kiko Hernández porque parece que es el blanco fácil porque como se enfada pues claro pues ahí ya tienen un poco más de contenido y la última que han sacado a la luz es que parece ser que hace unos años Kiko Hernández pues estaba mal económicamente hablando y necesitaba una cantidad bastante alta de dinero y en vez de ir al banco como todo hijo de vecino a pedir esos nada más y nada menos que 100.000 euros porque parece ser que tenía un problema con Hacienda pues fue Belén Rodríguez la que le dejó ese dinero bueno pues hay aquí mucha polémica en torno a ese dinero porque unos dicen que tardó mucho en devolvérselo ellos los protagonistas tanto Belén como Kiko Hernández dicen que no que incluso lo hicieron por abogados hicieron una especie de contrato en el que había unos plazos para devolverle ese dinero y bueno pues claro pues como necesitan contenido se lo sacan de la manga y allí estuvo Belén Rodríguez para hacerse un poli y llevarse pues también un dinero ahí calentito al bolsillo sin hacer prácticamente nada pero lo que no se esperaba para nada es lo que está haciendo últimamente Jorge Javier nombrando siempre que puede a Sonsole Sonega yo es algo que no sé si lo hace en plan irónico o para reírse de ella porque ya no está en la cadena o yo no lo entiendo hace unos días ya sabéis que Jorge hace esta sección que va pues a algunas casas antes era de personas anónimas y ahora pues van a algún personaje famosillo y el otro día en vez de ir a una de esas casas pues pues fue al negocio de la nuera de Carmen Borrego no sé si recordáis que os hice un vídeo también porque hubo un poquito de polémica ahí que le cerraron la cortinilla en la cara y se puso a preguntar a la gente que pasaba por la calle y bueno pues se llevó algún que otro zasca porque la gran mayoría de las personas le preguntaba si veía el programa y si sabía lo que estaba pasando con Carmen Borrego pues os puedo decir que casi el 95% de las personas preguntadas dijeron que no veía Sálvame y que no sabía nada de lo de Carmen Borrego claro un zasca tras otro y ahí pues a una de ellas incluso que le dijo que no lo veía pues fue la primera vez en que nombró a Soles Sonega algo que llamó bastante la atención preguntándole si en vez de ver Sálvame veía a la Solso ella bueno le dijo que no que ni uno ni otro pero ayer volvió a hacerlo otra vez esta vez con un poquito más de sorna cuando estaba ya Belén Rodríguez sentada en su silla pues para hacer ese poli ya os digo ahora pues Belén Rodríguez sí que es verdad que no sale en ningún sitio y pues no debe estar muy bien tampoco económicamente ya sabemos que le han hecho casi un favor de llevarla algún día a Sálvame y también pues claro de vez en cuando al deluxe que suele estar como colaboradora y así pues oye como ya no comenta realities era como ella empezó en televisión y según ella es muy experta pues ahora la llevan de vez en cuando para que siga pues cobrando algo y cuando ya estaba ella sentada pues Jorge hizo una especie de vaticinio porque si no lo sabéis pues Belén Rodríguez y Kiko Hernández han sido amigos desde hace muchísimos años pero a mí lo que más me sorprende que está haciendo Sálvame con Kiko es como intentando apartarlo de amigos suyos o que tenga conflictos la semana pasada fue con Marta López que empezaron a echar caquita en esa relación que como ya sabemos todos tienen desde hace como 25 años como poco y parece pues que ahora ya no se llevan muy bien y todo porque Marta ya sabéis es muy amiga de Olga Moreno y parece que Kiko pues no le gusta nada y pues como para él o eres amigo suyo solo o no está bien pues ahí esa amistad está un poco rotilla y ahora pues ha venido el turno de Belén Rodríguez que como ya os he dicho pues hace muchos años que son amigos y yo no sé esto cómo va a salir porque según están contando en Telecinco se sabe que Belén Rodríguez le dejó este dinero aquí Kiko Hernández por boca de Belén por eso ayer se sentó en el deluxe para que le hicieran estas preguntas en el poli que ya sabemos que salen las respuestas que a ellos más les interesa y este vaticinio de Jorge pues viene un poquito por ahí él dice así textual cuidado porque estamos hablando de la amistad de Belén Rodríguez y Kiko Hernández dos personas que llevan siendo amigos desde hace muchísimos años y si esa amistad se dinamita tenemos sálvame para 15 años más a mí me parece sorprendente que el presentador pueda decir claramente que si esta amistad se rompe tengan 15 años de programa porque os vais a pegar 15 años hablando de esta amistad rota no sé me parece un poco para echarse las manos a la cabeza aprovechando cuando ya estaba Belén pues hubo ahí un poquito de rifirrafe porque por la tarde Belén Rodríguez pues le echó un poquito de caquita a Adela diciendo menos mal que Adela no está en el programa porque no tiene sensibilidad a la hora de tocar según qué temas perdona si ahí en sálvame yo creo que una de las cláusulas que suponen en el contrato es que la sensibilidad la dejéis fuera del plato porque vamos a mí me sorprende que esta mujer pueda decir algo así pero bueno eso fue lo primero por la tarde luego por la noche fue María Patiño la que también le lanzó algún que otro zasca y entonces pues aprovechando todo esto pues fue Jorge Jaber que ya sabemos que no tiene pelos en la lengua y a mí me sorprende que diga que Adela no tiene sensibilidad cuando Jorge yo creo que tiene menos y entonces cuando Jorge hace este vaticinio de que pueden tener programa para 15 años si la relación de Belén y Kiko se rompe pues Belén es como que se sorprende le pregunta que por qué hace ese vaticinio y entonces le dice que por lo que hay detrás de cada uno de vosotros le contesta Jorge a lo que Belén le responde es que no te entiendo quieres decir que si Kiko y yo nos enfadáramos cualquiera de los dos tiraría contra el otro yo te digo absolutamente que no muy tranquila pensando que esa amistad que tiene con Kiko no se va a romper en la vida y entonces pues Jorge se hace un poco así el tonto y le dice que yo he dicho eso vuelve a responderle Belén que es lo que yo estoy entendiendo pero no es eso sería la destrucción masiva que yo tampoco entiendo por donde iba muy bien Jorge yo más bien pues lo entendía pues eso como ellos siempre están hablando de lo que pasa con los colaboradores pues que era una manera de tener pues noticias lo que claro tampoco puede decir eso claramente aunque bueno es lo que vino a decir y aquí es cuando aprovecha para pues lanzarle ese zasca o esa pullita o no sé muy bien cómo llamarlo a sonsoles y dice porque como en una guerra se establecerían bandos y el bando tiraría a matar sin ninguna duda no digo entre vosotros sino por parte de los soldados yo creo que más bien se refiere a los que son más amigos de Belén o los que son más amigos de Kiko pues que cuando hablaran de todo esto pues habría ahí un enfrentamiento entre los dos bandos yo lo entiendo así y entonces es cuando Belén le dice que ella no trabaja en Sálvame Jorge le responde que dónde estás ahora efectivamente claro es el deluxe pero es Sálvame viene a ser exactamente lo mismo lo que es otro horario diferente pero viene a ser eso y claro Belén muy digna le dice que está en el deluxe dice ah y qué es eso tú ves aquí a sonsolesonega le suelta así pero además riéndose Belén se queda un poco estupefacta porque a qué viene esto de sacar a sonsolesonega por en medio dice hombre es una prolongación se escucha decir a Lidia Lozano ya sabemos que siempre está por ahí si no es María es Lidia le dices que chica a ver dónde estamos le añade Jorge como diciendo estás dónde estás da igual que sea por la noche o da igual que sea por la tarde estás en el programa donde tiramos caquita a todos los colaboradores y más vale que el poli te salga bien porque si te sale mal tenemos programa para rato bueno yo lo veo así esta pullita a sonsoles que ya os digo ya es la segunda vez en cuestión de dos semanas no sé si será porque le da un poco de vergüenza decir que lo estaba puleando en audiencias no lo sé no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar todo en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo